Bueno, bueno, tranquilizate. No te muevas como una esquizofrénica. Mira mis músculos. Me dijo Iris de que usted necesita gente muy capacitada para estar cerca de usted y para hacer muchísimas cosas malas. Y eso es lo que a mí me excita. Y a mí también. Bien. Pues bueno, sos bienvenida, querida. Bienvenida a mi club. Señora Lorenza, sí. Ella tampoco tiene dónde vivir. Bueno, desde ahora te quedas en mi casa. Vamos a hacer muchísimas cosas y nadie nos va a detener. Y ahora síganme, que tenemos que diseñar un plan. Vamos. La puta que la parió a tu abuela que me pone a trabajar. ¿Ya te vas al trabajo entonces, mami? Y sí, ya me tengo que ir. ¿Te sentís más cómoda sin usar ya ese vestido de novia? La verdad que me siento más cómoda, che. Estoy mucho mejor. Bueno, quizá mi madre, tu abuela, me hace un gran favor, haciéndome trabajar. Para olvidarme realmente de una buena vez por todas de mi pasado. Pero en tu pasado estoy yo también, mamá. Pero si yo no me refiero a vos, hijita. Bueno, ya me voy al trabajo. Me parece bien, mamá, que no estés de vaga. ¿Y vos? ¿No has ido al colegio? Pero si este año no me anotaste en el colegio. Estoy de burra todo el día. Bueno, ya vamos a solucionar eso. Chao, hija. Chao, mamá. ¿Qué lo parió de trabajar? ¡Qué asco! ¿Yada? ¡Mamenta! ¿Sí? Hola, querida. Déjame pasar. ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ah! Jajajaja, estás bien muertita, querida. Ay, la puta que lo parió. Tan temprano que me hacen venir. Y ni siquiera está ni mi mamá ni la gobernadora. Apenas un pelotudo vigilante ahí. Ah, y este despacho. Esto es más aburrido que chupaclavo. Permiso. ¿Quién es usted? Vos sos la hija de la vice-interventora, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted si es el primer día que vengo a trabajar? Ah, vengo por vos, querida. ¿Por mí? ¿Para qué? Si yo recién estoy empezando a trabajar. Mi mamá no llega o la gobernadora tampoco. Así que no hay nadie para que la pueda atender. ¿Qué es este tipo de disfraz que tiene? Jajaja, disfraz, disfraz. Este es mi uniforme, querida. Y no vamos a hablar de mí. Porque no hay mucho tiempo. Cajote. Agilah. ¡Gashote! Bien, tarea cumplida. Ahora solamente tenés que emprender la disparada. ¡Ah! Lo siento, bonita. ¡Que en paz descanses! ¿Casarnos? ¡Ay, pero Braulio, qué bicho te picó! ¿Por qué? ¿No querés que nos casemos, acaso? ¡Ay, pero por supuesto! ¡Si he estado esperando tanto para que nos casemos por civil! Y bueno, quiero casarme con vos ahora, en esta misma mañana. ¿Ahora mismo? ¡Ay, ay! ¡Ay, pero Braulio, es que me sorprendas mucho! ¿Qué, acaso vas a decir que no? ¡No, no, no! ¡Por supuesto que sí! ¡Ay! ¡Después de todo lo que he pasado! ¿Y qué es lo que pasaste? ¡Sabes muy bien! La zorrita calentona de tu prima vino dos veces a refregarme el perfume ese que tú habías estado, digamos, que había estado emanando de tu cogote, por supuesto, en dos oportunidades. ¡No te olvides de que yo lo olfateé! ¡Oliste eso, Soraya! Bueno, oler, olfatear es lo mismo. ¡Ay, mi amor! Entonces, ¿quieres que nos casemos ahora mismito, en esta mismita mañana? Por supuesto, mi amor. Vení, vamos al registro ahora mismo. ¡Sí, por supuesto! Bueno, qué prisa tenés. ¡Vamos! Pero, ¿qué estará esperando esta para llegar? Buenos días. Buenos días. ¿Y si puede saber a quién esté esperando? ¿Se puede saber qué le pasa, señora? No me pasa nada. Estoy en mi casa y un poco en pedo. ¿Sabe por qué? Porque yo chupo y ahora chupa un tetabric. Ay, es que mi novio salió anoche y no volvió. Y eso me tiene preocupada. ¿Y usted quién es? Yo soy la tía de Lorenza Los Picos Pardos. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Una mucama o algo así? No, señora. No soy ninguna mucama. Yo vengo de la empresa Clones a cobrarle a la señora Lorenza Los Picos Pardos por el clon que le hicimos para ella. ¡Ay! Esa pendeja de mierda. El otro día se estaba chupando mi vino. ¿Qué? Sí. Esa que es parecida a Lorenza. Bueno, que es la misma cuando la... Lorenza era una mocosa. Ay, se chupó todo el vino. A dos manos tenía la botella en la boca. ¿Esa educación le dieron ustedes? No, señora. Imagínese que es el clon de su sobrina. Y yo creo que usted debe saber muy bien la reputación que tiene su sobrina. No, Lorenza no es borracha. Pero tiene reputación de perversa. Por lo cual, la clon también debe ser mala. ¿Y dónde está su sobrina? No me grites a mí, ¿eh? Si estaba por bañar, ahora la voy a llamar. Cara de bruja. Ah, si yo tengo cara de bruja, ¿qué queda para vos, querida? ¡Pareces el lobisón! Encima que esta se demora. Me estoy meando. Me estoy haciendo pis. ¿Sí? Ah, ¿cómo le va, Lorenza? ¿Qué está haciendo usted por acá? ¿Vino a ver a la niña? ¿La niña está durmiendo? No, no. ¿Qué niña ni qué niña? A ese demonio no quiero volver a verlo. No se queje tanto de lo que ustedes mismos fabrican, querida. No tengo la culpa de que esa niña haya llevado sus genes, señora. Todavía tengo muchos malos recuerdos de ese engendro del demonio. ¡Cállese la boca! ¡Deje de hablar así! ¡Menos en mi casa! ¡No se lo voy a permitir! ¿Qué carajo quiere? Tiene que darnos un millón de dólares. Le doy hasta mañana, señora. Mañana la espero por la empresa, ¿sabe? ¿Y los quiere al contado, seguramente? ¿Uno tras de otro? Veo que nos entendemos. Así es. Uno tras de otro. Está bien. Se los voy a llevar. Muchas gracias. Escuché decir de que se estaba haciendo pis. Ah, sí. Sí, señora Lorenza. Me estoy haciendo pis. ¿Quiere pasar al baño? No hay ningún problema. Pero cuanta amabilidad. Por favor. Faltaba más. Pase, venga. Es por allá. Muchísimas gracias. Vamos, querida. Vamos. Ay, pero qué alivio. Qué alivio. Ay, qué meona que estoy hoy. Mira vos el baño que tiene esta. Re de lujo. Y después se queja por un puto millón de dólares. Como si a esta no le sobrara el dinero. Pero eso sí. Un millón de dólares vendrá muy, muy bien para todos nosotros. Asquerosa. Asquerosa. Suéltame. A mí, a mí nadie me chantajea. Ah, ah. Ah, ah. Callate la boca. Ah, ah. A mí nadie me chantajea, querida. Ah, desgraciada. Suéltame. Suéltame. Ah, no te suelto un carajo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.